DJ Adonis DJ Adonis Lo que pasa es que te amo y perdí la razón Tú que sabes lo que hago, dile que no soy malo Lo que pasa es que te amo y perdí la razón Ahora todos se acuesten temprano Porque temen que se joven raros Algo se puede robar Algo se puede robar La patrulla me está vigilando Está pendiente de todo lo que hago Para poderme arrestar Para poderme arrestar Pero se van a quedar con los crespos, señor Porque la semana entrante me disfraza Voy a llegar diciendo que soy jardinero Y todas las mañanitas Cuando tú salgas en batica yo te veré Yo te veré Yo te veré Yo te veré Corazón Y te hablaré Y te hablaré Y te hablaré De mi amor Yo te veré Yo te veré Yo te veré Corazón Y te hablaré Y te hablaré Y te hablaré De mi amor Hoy ando buscando el amor Que se me ha perdido ¡Cállate la canelilla, coño! Marinero, si usted la ve Dígale que vuelva Y dígale que usted me ha visto rondando en la playa Y que contaba una, 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 todas las estrellas En esta playa En esta playa esperaré Que me la devuelva Que me la devuelva Que me la devuelva Porque la quiero Porque me muero Oye, 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 ta Que me la devuelva Que me la devuelva Porque la quiero Porque me muero Oye, 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 ta Uno, dos, tres, ahí Me mandaron una carta mujer Y yo la recibí Dios No la quise leer Porque allí comprendí Que tú me hicieras infiel Que desean esos renglones de ti No te puedo decir Pero hay algo que sé Que tú vivías por él Y yo moría por ti Yo soñaba con tenerte Entre mis brazos, nena Con llevarte hasta la alta Y hacerte mi mujer Dibujaba tu figura Entre el mar y la arena Y hoy todas mis ilusiones Ya no pueden ser ¿Cómo que dice? El dolor Que un día de mí se fue Hoy volvió Y yo no lo acepté Lo que he pasado con mi vida No se lo ha graciado a nadie Solo vivía Solo vivía de mentira Y una forma inexplicable Yo soy Luis Vargas Pero no sé por qué me hieren así Ay mujer Tu cuerpo no hace falta ya Los labios mi refugio Que me dejan ebrio De tanto pesar Ay mujer Tu risa mi oportunidad Y si no estás conmigo Todo va muriendo No puedo soñar Es que tu amor Me queda grande Ya lo sé Es que tu amor Se multiplica Y crece Es que tu amor Es el principio Y el final Es que tu amor Le nace en ala Y vuela sobre el mar Y ahora saludos para la gente De San José de Ocoa Manito Melkis El Truco Olvis Beri Beri Beito BW RD Mío te quiero Emily DJ Brian Ferry Dice mío La gente de Joel B. Barbershop Belial la gente de Loren Saludos DJ Ferrosario Lorena Manito David Kimai Toma Romo coño Mi sombra va detrás De ti Te caliza así desnuda Y entre tu pecho Comienzo a vivir Es que tu amor Mi cara grande Ya lo sé Es que tu amor Me multiplica Y crece Es que tu amor Es el principio Y hoy al final Y es que tu amor Le nace en ala Y vuela sobre el mar Se está bebiendo Romo ¿Vuela? Piaduro ¿Vuela? El que no está bebiendo Porque es cristiano Mínimo Romo coño Hace dos días Soñando Pensando corazón De este amor Dale Y de lo malo Que está la situación Porque te amo Y ni siquiera Puedo verte Del dulce amor Que dolor Mis sentimientos Están en esta canción Si está bebiendo Salud ¿Cómo iba ahí? Tú eres La mami de mi vida La que yo más prefiero Y tengo aquí Eres Reina de mis amores En cielo no hay colores Y no estás en mí Solo Cantarte muñequita Y que tú a mí me quieras Como yo a ti Es Lo que te pido A ti mujer Un saludo para la mamá De Blue Hill My Daily Market La gente mía Platanal City Negra Pola Saludo El viajero es mío Viajero Está frío Te quiero Melisi Se dura Se está bebiendo romo Saludo para el mío Carlos Versace La gente lo para Carlos Toma Romo carajo Solo le pido al señor Que se logre este amor Por favor Y que tus padres Me den la razón Lo importante es que nunca Te dejaré de amar Lo sabrás Mi muñequita Este amor se va a lograr Tú eres Tú eres Tú eres La mami de mi vida La que yo más prefiero Y tengo aquí Adiós Eres Reina de mis amores En cielo no hay colores Y no estás sin mí Solo Cantarte muñequita Y que tú a mí me quieras Como yo a ti Es Lo que te pido A ti mujer Manito Manito de ñaño RD Manito Nicky West Tila loca Terremoto musical Ramón el mío La gente de Boston Saludos Manito Ramón Que yo te amo Que yo te amo a ti Y te pido mujer Te pido desde el fondo De mi corazón En esta canción Por favor Atención Tanaya Tanaya Happy Birthday De parte de tu madre La Blanquita Happy Birthday Tanaya Está chateando Dale, dale, dale Tú eres La mami de mi vida La que yo más prefiero Y tengo aquí Eres Reina de mis amores En cielo no hay colores Y no estás sin mí Solo Cantarte muñequita Y que tú a mí me quieras Como yo a ti Es Es Lo que te pido A ti mujer A saltear un chin Ven Al cielo salsero Voy con ustedes Vamos allá Ven La gente critica Pero no me mantiene Si verle salsa Al que quiera Verle su tiempo Que me aconseje Que tiene la salsa Fui pa' la capital Imagínate Super Agony A mí no me hace Que el ángel Te me critique Que yo no vivo bien Que tengo mil mujeres Eso dice la gente Si a mí la crítica Me mantiene Dicen que llego a los bailes Con un tumba O sin igual Que cuando salgo a la calle No le quiero hablar a nadie Y hoy las gracias quiero dar A todos los que critican Por hacerme popular Yo soy artista Yo soy artista A mí me hace la crítica Y a todos los que critican Hoy quiero felicitar Porque me tienen presente Cuando van a murmurar Eso es lo chimoso I'm sorry Pero mira Yo soy artista A mí me hace la crítica Yo soy artista A mí me hace la crítica Gracias miles Quiero dar A todo el que me critica Por mantenerme presente En cada una de sus cuartillas Yo soy artista A mí me hace la crítica Yo soy artista A mí me hace la crítica Si te quieres poner Tus cejas bonitas Si quieres tener Tus cejas relucientes Habla con la gente De Ice Brown Son la gente mía Me jola haciendo cejas Con un saco De pelo natural Y ahí Las cejas aparecen tuyas Sigue ponte ready Ice Brown Zambulle coño Dale Marley Si, 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 si La crítica me mantiene Te critican, te critiquen La crítica me mantiene Si eso es lo que la gente Te tiene La crítica me mantiene Es lo que a mí Me mantiene vigente La crítica me mantiene Soy de Villa Consuelo Un barrio caliente La crítica me mantiene Salsero Que si el canario canto Que si bailo La crítica me mantiene Si no te critican Como vendes La crítica me mantiene Va a seguir salteando hoy Zumba, Donnie, Zumba, Zumba Menciono a mi rumba En todos los mix Tengo que mencionar Obligado Es el patrón El Free Bobby Victor Chuape Dale JQ Sé que tú no quieres Que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas De alguna manera Si te busco por aquí Me sales por allá Lo único que yo quiero No me hagas suprima Tu veras Recuerda La vida no se trata Del que más tiene Sino del que menos necesita Usted puede ganar Lo que usted quiera Y tiene un saco de lío Yo gano menos que usted Y no tengo lío Y estamos iguales ¿Entendió verdad? Salsea Por tu mal comportamiento Te vas a arrepentir Bien caro tendrás que pagar Todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás Sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta Que si te engañan duele Saludos para los Jiménez Solís de los Ríos Saludos Ahí está Marley Isha Esa es mía Chacorta Saludos Tipicón El Real Yoyo La prensa de Jersey City Son múyos Después vendrás a mí Pidiéndome perdón Pero ya mi corazón No se acuerda más de ti Llorarás y llorarás Sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta Que si te engañan duele Salta DJ Adoni Te lo juro que sí Adoni Saludos para la gente fuerte de Manhattan Manito Joan R.B. Santana El Lominero 95 Manito El Viajero Chimbala 29 El Lugo Saludos para la gente de Argentina Adoni Barbichamp Son la gente mía de Argentina La gente de Suiza Saludos Manito Luis Manota Cotice Con su primera dama La gente de Alaska El Amarillo Manita Catering La gente de Nueva York Manito JP Brown La gente de Boca Lounge Y verle salsa No hay pa' nadie Zambullo dice el piloto Salsa coño Llorarás 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 Como lo sufrí yo Llorarás Oye tú llorarás Llorarás Nadie te comprenderá Llorarás Todos los malos que hiciste Llorarás Oye mira lo pagarás Llorarás 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 Me hiciste sufrir Llorarás Ahora que rías soy yo Llorarás Que no, que no Que sí, que sí Llorarás Ahora yo voy a vivir Llorarás Mi vida como yo quiero Llorarás Llorarás En que apalante que me voy Llorarás En esta Navidad No hay una vaina que joda más con un hombre enamorado y una mala Cuando ese hombre empieza a beber le mete diez llamadas a esa mujer Y si esa mujer no le coge el teléfono lo llama o le manda una nota de bobo borracho diciéndole Mira amor O me quieres o me dejas Dios O te tengo que olvidar Adoní Para estar así contigo Yo prefiero terminar Que te quiero Tú lo sabes Pero el juego no me va Ni seguir con tus caprichos Y tu forma de pensar Dime la verdad Que has sentido conmigo Si he sido tu amante O he sido tu amigo Quiero convencerme De que algo ha quedado De todo lo bueno Que siempre te he dado Dime si mentías Cuando me abrazabas Si el darme tu cuerpo Después me engañabas Pues con tus caprichos Me muero de celos Ya no me interesas Con tus devaneos Damele swing Por amor Como Un gran saludo para la familia Ledesma Manito Alex Carlos María Starling Manito Robert Familia Ledesma Joel Batista DJ Tarta 90 Aos fríos Tarta Dale Unas veces me arrepiento Y otras me dejo llevar De tus vagos sentimientos Y tu forma de pensar Yo que soy un pobre tonto Y que siempre te creí Ni me tomas Ni me dejas Y no puedo ser feliz Quisiera saber Que ha pasado conmigo Que intento olvidarte Y no lo consigo No sé si es deseo Pasión o locura Tantas cosas juntas Tantas amarguras Pero te aseguro Que ha llegado el día En que me abandonas Eres solo mía Estoy decidido Si acabo tu juego Ya no me interesas Por tus temaneros Dale Así es Santiago Por tus temaneros Por tus temaneros Sigo en salsa 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 Adoni El que quiera perder su tiempo Que me aconseje Que estoy en salsa Pero feo 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 Tu vida se parece Una novela Quieres hacer papel De niña buena Quieres poner al público Expectante Y al final Todos te condenan Adoni Lágrimas que caen En la arena Cualquiera dice Pobre niña bella Nunca te ha corrido sangre Por las venas Yo lo sé Tú a mí no me llenas Si te la saben Aún muy guay Mira Ya estoy cansado Que me hagas tan Y no pueda detenerte Una mirada tuya basta Y no pueda retonerme Es evidente Es evidente Que mis ojos Ya no quieran verte Seguro Que puedo Tenerte Bien lejos De mí Tu vida se parece A una novela Quieres carento Entender Que eres la buena Quieres cambiar la trama A toda costa Y el guión Esa es nuestra escena Capítulos creyéndote en la estrella Dentro te conozco No eres bella Uy De cuanto sinceridad Para llegarme al corazón Y eso te envenena Me gusta Ariel Prenda a la gente de Nueva York Saludo Ariel Ya estoy cansado Que me arraste Y no pueda detenerte Una mirada tuya basta Y no pueda reponerme Es evidente Que mis ojos Ya no quieran verte Seguro Que puedo Tenerte Bien lejos De mí Me dices Que te has vuelto a enamorar Y yo no te comparto Lo que dices Si es que de mí Y te has olvidado ya O buscas otras horas más felices Supongo que es que tienes otro amor Y piensas colocarlo en mi lugar Creyendo que será mucho mejor Que todo lo que yo te he dado ya Pero mira Casi te envidio Porque a mí también Me gustaría Tener otra ilusión Día tras día Casi te envidio Porque a mí también Me gustaría Cambiar de ilusión Pero yo no puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Vivir Sin tu amor Casi te envidio Porque a mí también Me gustaría Cambiar de ilusión Pero yo no puedo Pero yo no puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Vivir Sin tu amor Pero saludo para el mío Manito Yontín Yontín Promotion Agente Manchete El manito DJ Benny Volver a enamorarse Volver a enamorarse Es acabar Con un amor Que ya se ha terminado Tener quien ocupe ese lugar Que deja la reliquia De un pasado Si tu lo has conseguido Dímelo Que nada yo me pienso Interponer Si tienes quien te quiera Más que yo Adiós amor Y que te vaya bien Casi te envidio Porque a mí también Me gustaría Tener otra ilusión Día tras día Casi te envidio Porque a mí también Me gustaría Cambiar de ilusión Pero yo no puedo No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Vivir Sin tu amor Casi te envidio Porque a mí también Me gustaría Me gustaría Tener otra ilusión Día tras día Casi te envidio Porque a mí también Me gustaría Cambiar de ilusión Pero yo no puedo No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Vivir Sin tu amor Mira Digo ahora Así te envidio Eso es lo dembocero Dembocero Pero para allá Tra, para atrás Para atrás Pregalo Que te aproveche Disfrútalo Disfrútalo amor Nos fuimos Nos fuimos De boya Es un clásico Feo ¿Cómo que dice? Dale, ven Papá Dios me dijo Que en la calle Hay mucha maldad Que muchos Me van a subir Otros Me van a bajar Que los que me rodean Se van a virar Hasta matar Me van a intentar Siempre me presino Cuando salgo Por ahí Porque me di cuenta Que es verdad Que están pa' mí Siempre le pido Al señor Cuando salgo Por ahí Que me proteja Porque Están pa' mí Ahora soy un difunto Un muerto Que canta Soy un fantasma Que cuando cae Solo se levanta Muchos quieren matarme Mandar mi cuerpo Pa'l hueco Nadie me dio comida Cuando mi barriga Tení el seco Cuando venimos en la calle Cuando no me lo seco Yo con mucha luz Ya todo lo que tengo Me lo mereco Tú el que ha venido del barrio Igual que yo Y se ha superado Salud Con el vaso pa' arriba Por brindar Con lo envidioso Coño Están esperando que me quiten El chaleco Pa' dame plomo Me tienen envidia Tú eso palomo Están esperando que me quiten El chaleco Pa' dame plomo Me tienen envidia Tú eso palomo 1887 Nació secreto el biberón Un chamaquito criado en un barrio Que salió de un callejón 2010, 2012 El chamaquito ya es famoso Pero tienes que andar con cuidado Porque en la calle hay pila envidiosa Me metí a terror O sea Yo me metí a la mala Muchos no aguantan mi fama Y tengo que andar con chaleco Que dieron el premio Mentira Que me den banda Gracias por la nominación Porque el pueblo fue mi Casandra Secreto, tú estás virao Eso dicen los novatos Hablando M sin saber Porque no revisan el contrato Un contrato por un año, coño Y ya yo cumplí Ya sé por qué Estados Unidos No se lleva bien con lo iraquí Suéltame a mí Habla de mí Que el secreto no se rinde Me quieren los niños Que lo viejo Es que soy demasiado humilde Dale Bichones no pierda el tiempo Este pajarrito por los patronitos Pero qué Y mucho tranquilla Porque yo metí malo en Estados Unidos Soy el mejor en el mundo Un proyecto de la vida Que más Y entonces Dame banda para la cual Están esperando que me quite el chaleco Pa' dame plomo Me tienen envidia Tú eso palomo Están esperando que me quite el chaleco Pa' dame plomo Me tienen envidia Tú eso palomo Oye Cero es crachadera Vamos a poner a mad en vos viejo Pa' allá vieja escuela Yo no tengo que salir en tu revista Yo no tengo que me haga video Pero cuando yo subo a tarima A ustedes le meto el dedo ¿Te hago en la de esas? Yo no tengo que salir en tu revista Yo no tengo que me haga video Pero cuando yo subo a tarima A ustedes le meto su dedo Y el nipo se busca No El tipo viaja No Tiene sus mujeres No 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 Pregalo Y el nipo se busca No El tipo viaja No Tiene sus mujeres No 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 Sube pal VIP Que te voy a brindar una rose Vépetela como que tienes E Y no le paré que yo tengo el efecto Sube pal VIP Que te voy a brindar una rose Vépetela como que tienes Alsonia Manito 01 Fregalo Y no le paré que yo tengo el efecto Y no le paré que yo tengo el efecto Y no le paré que yo tengo el efecto Manito Navi No beben mazo Que aquí en mi coro todos tienen su mazo Generales, no somos rasos como aquellos Que pa' que le dure me venga el paso Después de aquí nos vamos pa' mi apartamento Tú con tu amiga trancado en el aposento Seguro primero del club, no te miento Que todo lo que yo hago, todo el mundazo te atén Chup, chup, sube pa'l VIP Que te voy a brindar una rosette Vébetela como que tiene sed Y no le pare que yo tengo el efecto Chup, chup, sube pa'l VIP Que te voy a brindar una rosette Vébetela como que tiene sed Y no le pare que yo tengo el efecto Yo no tengo que salir en tu revista Yo no tengo quien me haga video Pero cuando yo subo a tarima A ustedes le meto el dedo Yo no tengo que salir en tu revista Yo no tengo quien me haga video Pero cuando yo subo a tarima A ustedes le meto su dedo Y el tipo se busca No, tú El tipo viaja No, tú Tiene su mujer Y no, tú Uno, dos, tres, pa' atrás De lo mío, de lo mío De lo mío De lo mío, de lo mío De lo mío De lo mío Tiene cuarto De lo mío 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 Quiere brillar la galleta conmigo Las mujeres saben que lo crees conmigo Júrate conmigo Tiene dinero Que yo gato y no ando con paloma paquetero Adoni Yo voy a ver si tú te acuerdas de esta Porque nada más son clásicos Pa' allá atrás No lo trates, no Ay, ay, ay ¿No trates qué? No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Será tu sombra ¿Para qué? No lo trates, no ¿Trates qué? No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Sienta el key Tu sombra Que a mí me quieres parar ¡Pero! ¡Mija! ¡Pero! ¡Pero! ¡Uh! Bailemos sin ropa Con dulce rota Tú ten salud Si sale embarazada Búscame por YouTube Ay, me voy a enseñar Este chulo va a darte chuleto Eres tan mala Que te mandan a sentar y te acuerdas Ey, si tú eres un celular Te tengo una tarjeta De larga distancia Como yo vivo lejos No bajen Como ven en ambulancia Ven cogiendo Toma, toma De tus ovarios Mi cabeza choca Mami ya El que va pasando domingo En diciembre Con el vaso Pa' arriba, pa' arriba Y es que estoy borracho Y es que estoy borracho Mami En vez de hacer el amor Vamos a su muchacho Y es que estoy borracho Y es que estoy borracho Mami En vez de hacer el amor Vamos a su muchacho Yo estoy borracho Siente Yo estoy borracho Yo estoy borracho Yo estoy borracho Ay, ay, ay Uno, dos, tres Espérate Estoy alocado ¿Cómo estoy hoy? Hasta ti, Ceroy ¿Cómo estoy hoy? Hasta ti, Ceroy ¿Cómo estoy hoy? Hasta ti, Ceroy 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 Sienta el key ¿Qué? Yo no te siento Pero Ella quiere cual Ella quiere cual La mujer es que prefieren Tan soltera que un hombre Que no le pague renta Salud coño Estamos en vivo Ella quiere cual Ella quiere cual Cuarto Tú no tienes cual Tú no tienes cual Tú no tienes cual Cuarto Tú no tienes cual Tú no tienes cual Porque tú no tienes cual Es que tú no tienes cual Ella quiere cual Y tú no tienes cual Tú siempre estás en olla Por eso me tienes alto Te voy a montar la pura Comprate una montura Saludos para el que va Pa' Santo Domingo en Diciembre Que ya compró su vuelo Nos vemos allá Atención a Orimato Llego el 22 Atención Laine Vamos en R del 22 de Diciembre Ella quiere cual Brega Ella quiere cual Ella quiere cual Cuarto 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 Ella quiere cual Ella quiere cual Ella quiere cual Cuarto 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 Tú no tienes cual Tú no tienes cual Tú no tienes cual Cuarto ¿Qué ponemos ahora? Tú no tienes cual Vamos a hacer reggaetón clásico ¿Ven? Tú no tienes cual Tú no tienes cual Es que tú no tienes cual ¿Quién se acuerda de esto? ¿Quién? Dios El de la aventura de aquella noche Lo sabe bien Que aunque lo niegue Tú me conoces Acércate, acuérdate Del hombre que te hizo suspirar Quiso reír, hizo llorar Te pasó a reír Santo Domingo, Puerto Rico, Colombia, Argentina Europa ¡Vamos a hacerlo al lado de la nevera, en la bañera, en la lichera y en la escalera! ¡Frega! Tu cuerpo y mi cuerpo piden más Que te puso a bellañar Tu cuerpo y mi cuerpo piden más Hace mucho tiempo que te quiero ver Dios Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Vieja escuela Hace mucho tiempo que te quiero ver Reglando en vivo quién ¡Adoni! ¡Adoni! Tu padre ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Apúntese el número ahí, mira Y solo ten mi número telefónico Para cuando te sientas sola Y me llamas a mí Recuerda que yo estaré para ti A todas horas Y solo ten mi número telefónico Para cuando te sientas sola Y me llamas a mí Recuerda que yo estaré para ti A todas horas Muñeca llama por él Ahora pinta y coser Quiero tocarte Enredarte en la red Bájate a la pared Pa' de volarme Entonces suéltate Lúceme, salúceme Vamos, aprovechate Enciéndete Y de otra pica y encate Pa' de volarme Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu padre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Espérate, espérate, espérate ¿Tú te acuerdas de esto? Para el que esté escuchando el mix ahora Esto es de todo un chín Pero clásico nada más Vieja escuela, sí Venció la gente de Boca Lounge Gente de Nueva York Manito Chino Boca JP El tiempo pasó Como una estrella fugaz Y nuestro amor falleció Sin razón Baby Quisiera volver Aquel tiempo otra vez Poderte detener Ya no puedo El que se acuerda conmigo igual, mira Sin tu amor Sé que van a ser conmigo Sin tu amor Ay, ay, ay No seas fuerte a mi destino Sin tu amor El mundo caerá El que quiera perder su tiempo Que me aconseje Veteo en reggaeton Mi escuela pa' allá atrás Pa' allá atrás Quisiera volver la muerte Volver a quererte Volver a tenerte cerca de mi girl Mis ojos lloran por ti Quisiera volver la muerte Volver a quererte Volver a tenerte cerca de mi girl Mis ojos lloran por ti Me haces tanta falta No lo puedo negar No sé cómo de mi vida Te pudiste marchar Arrancaste mi corazón Como un trozo de papel Jugaste con mi vida Y ahora me pregunto por qué Tuve que enamorarme de ti Quererte como te quise Y luego te perdí Yo creo que eso no es justo Ante los ojos de Dios Pedí tanto amor Y tú me pagaste con dolor Pero algún día Te darás cuenta De lo que sentía por ti Y pensarás en mí Aunque estés lejos de mí Ahora solo me quedan Aquellos recuerdos Y en mi corazón Una voz que dice Te quiero Sin tu amor Sé que va a ser conmigo Sin tu amor No sé cuál sea mi destino Bueno, bueno, pero Sin tu amor Ay, ay, ay El mundo caerá Sobre mí Y esta, y esta, y esta Y esta Era bailante Tengo carne Con mi yeyada Me siento de cabrón Esto para ustedes Pa' que se lo gocen Tengo cartero pa' que retoce Vuelo a nuevo Me siento aquí en la mía Lo máximo Tengo que prensuma Y la pata Por si nos miran Sin misterio Déjense complacer Que se acabe el mundo Y no vine pa' perderse Apaguen los celulares Deportense a su hogar Así que sin que vamos Hacen maldades Muevan su pum pum Cuando yo le estire Mi sonso En la cintura Traigo mi tú Mami yo quiero Agarrarte por el pelo Voy Mientras te tiro Mi lenguaje o seno Yo soy el parque Tú quisieras Que tu cuerpo aplaste Con esta vacúa Siempre hago de sapio No te me deshiles Que tú sabes Que yo hago que brille Soy el nombre Y anda pa' posto ¡Bregalo! Esto es para ustedes Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen T-Z Esto es para ustedes Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Oye Vamos morena Culipandés Sabastea Cachea Pero que también pichea La golfea Esa si no fantamea Oye mi canción Y como frontea No importa donde me vea La tuya es la que me llega La alegría pa' mi cuerpo Y no me huelen Ni nada que sucede Ese negro jingy Y el enemy Que loco hace vivir El que nunca tira Triliza Tunga paralitiza Volve aquí pa' ti ¡Vieja escuela! Olchata Ya un jolín Dale pa' la esquina Pa' ponerte de la china Dime duro Que las más putas Son las más finas Diga lo que digan Vamos a gozarnos la vida Tampoco a lo loco Pa' que se lo goce Pa' que se lo goce Y ahora que hacemos Toca un mambo ¿Verdad? No Toca un merengue clásico Vamos a poner merengue clásico Ven Fue un privilegio Tu amor ¡Oh Dios! Y es que por más que te quise Nunca sabré cómo hice Para merecérmelo Y hoy al fin de una pagada Tu amor ya no es nada ¿Qué le voy a hacer? Dice Sobreviviré Sobreviviré Claro que sí Aunque reviente Contigo o sin mí Sobreviviré Ya lo verás Para olvidarte Aborrecerte O hasta quererte más El que quiera perder su tiempo Que me aconseje Vestido en merengue clásico Pa' beber romo Coño ahí ¡Oh! ¡Dale Rubi! ¡Dale Rubi! Fue un privilegio Tu amor Fue como un sueño dorado Fui muy feliz a tu lado Para qué negármelo Pero los sueños se suman Tu amor se hizo brumas No sufras porque Y sobreviviré Claro que sí Aunque reviente Contigo o sin mí Sobreviviré Ya lo verás Para olvidarte Aborrecerte O hasta quererte más Sobreviviré Sobreviviré Claro que sí Aunque reviente Contigo o sin mí Sobreviviré Ya lo verás Para olvidarte Aborrecerte O hasta quererte más ¡Tarán, tan, 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 tan! ¡Ay! Todo el que ha dejado su vieja Su tía Su madre República Dominicana Y vive en Estados Unidos Vive en Europa Vive en un país extranjero La puede cantar confianza ¡Ay, mira! ¡Madre! ¿Cuánto daría por tenerla viva, pues? Todo el que dejó su viejita en el patio ¡Cántesela pa' que ella la sienta ya! El que se fue ¡No te preocupes, madre mía! Le gusta Doña Marta Lo que decía mientras lloraba ¡Mi madre! Y miramos con sentimiento ¡Voy! Le dice que me marchaba ¡Ayuda! ¡Pam, pam! Es la primera vez que te vas de mí Decía mi madre al verte partí Es la primera vez que te vas de mí Sus ojos brillan avante tanto sufrir Es la primera vez que te vas de mí ¡Qué pena tengo! Es la primera vez que te vas de mí ¡Qué pena y qué dolor! ¡Qué manera de sufrir! Es la primera vez que te vas de mí ¡Madre mía! ¡Ven a ver llorar! ¡Que muy pronto quiero! Tengo mucha coca Quiero regresar Voy en busca de mi convenir ¡Vivir una vida digna, digna para ti! ¡Manito Álex de la Cruz! Yo sé que la distancia no te alejará de mí Decía mi madre al verte partí Y que tus 30 años solo volveré a vivir Sus labios te clavan, no sé qué sentir Es la primera vez que te vas de mí ¡Qué pena que tengo! Es la primera vez que te vas de mí ¡Qué pena y qué dolor! ¡Qué manera de sufrir! Es la primera vez que te vas de mí El que va pasando domingo en diciembre ¡Abraza a su vieja, coño! ¡Madre mía, deja de llorar! Usted llegando lo primero ¡Dale un abrazo a esa mujer, eh! Que muy pronto quiero, quiero regresar ¡Avención Chené, que es mío! Voy en busca de mi convenir Darilo Once, la gente de Instagram Voy en busca de mi convenir Yo encuentro Y lo de la casita Que tanto te prometí Y se la compré Y se la compré Y se la compré Rampán ¿Cuánto daríamos con tenerla viva? ¡Para na na na! A no, palchibao, palchibao Pachibao, palchibao Para allá Pero típico viejo, coño, ahí DJ Agón Agón Este es Don Chin, pero clásico nada más Hasta los típicos son clásicos Nada más típico viejo Gracias por el apoyo, todo el que está apoyando El hombre que no se casa No sabe de cosas buenas El hombre que no se casa No sabe de cosas buenas Tiene que saber y buscarla Que no le salga chifrera Tiene que saber y buscarla Que no le salga chifrera No hay carretera sin puente Ni puente sin barandilla No hay carretera sin puente Ni puente sin barandilla Toda la mujer chifrera Se le guincha la rodilla Toda la mujer chifrera Se le guincha la rodilla Para la línea, para allá La gente de Santiago, la gente de San Francisco, saludos La gente de Tenares Tenares City El que quiera perder su tiempo que me aconseje Me estive en típico, coño Suelta Fregalo Toda mujer necesita De un marido cumplidor Toda mujer necesita De un marido cumplidor Pero si a su sinvergüenza Ella busca otro mejor Pero si a su sinvergüenza Ella busca otro mejor Toda la mujer tiene En el medio un ombliguito Toda la mujer tiene En el medio un ombliguito Pero más para abajo tiene La fábrica es muchachito Pero más para abajo tiene La fábrica es muchachito No hay carretera sin puente Ni puente sin barandilla No hay carretera sin puente Ni puente sin barandilla Toda la mujer chifrera Se le guinza la rodilla Toda la mujer chifrera Se le guinza la rodilla Manito el yanqui Suena José Alcalo Ahí Pegadito Lo que el sol del cibao Lo que el sol del cibao ¿Se acuerdan de esto viejo coño? A mi me gusta bailar El popo que viene nuevo Y si no lo bailo ahora Te juro que yo muero Agención Chuape, Jeffrey Papi Que son las cuentas tuyas El merenguaje Que no se le aceptamos Que no se le aceptamos Que no se le aceptamos Que no se le gusta así Que se baile el pongo 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 Se baila pegado 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 Omana Aquí no se acaba el swing Ahí queda como 300 mil vueltas Pero se baila Algo es algo Ahí Cortando greña Y haciendo coña Al bacán No hay güeya Y ahí yo Solo grabó Roberto Valga Se duro Son la gente de Zona Lago La gente de Providence Juan Varga Rafi de los Santos Zulín Ahí Ahí Soy coño Una vieja se comió 400 y madrón Y la noche la pasó Arrascándose el ojo Y coño Y diablo El manzal Abone Swing Sobalet bombo Sobalet bombo Sobalet bombo Sobalet bombo Ay Mira, gracias a todo el que está apoyando a YouTube y que se está suscribiendo. ¿Cuánto vamos? Vamos como por 20.000 suscriptores. Empezamos hace dos meses, ya tú sabes, oíste. Bueno, Lizardo. Estamos viral, gracias a ustedes. Si me siguen dando amor, yo sigo dando música, eso es lo mismo. Sigue bailando los pegaditos ahí, pegado, pegado. ¡Adoní! Bueno, tú te estás orinando, no te vayas la trina, porque te puedes comer, es la cosa de los hormigas. Es así, que se ve el pombo, se ve el pombo, se ve el pombo, se ve el pombo. El patrón, el patrón y el patrocito. Bueno, señores, muchas gracias. Esto fue de todo un ching clásico, nada más. O sea, a todo el que está apoyando en el canal de YouTube, atención. Tiene que seguir suscribiéndose, tiene que seguir dándole like a los videos, tiene que seguir comentando, tiene que seguir regando la voz, compártelo en WhatsApp. Si le gusta el contenido, compártelo con sus amigos. Y sígame mostrando amor, que yo voy a seguir dándole música, todo lo que usted quiera. Como siempre digo, yo soy el empleado y usted el jefe. Yo hago lo que ustedes digan. No hay más para nadie. Nada más lo que hay es quién. ¡Adoni!